¿Quién es ese? No sé, no sé ¿Quién es ese? No sé quién es ese Dime cuál es tu faceta Vine a quitarte la careta Te toca a uno, si no sabes, no te metas Primero escuchas, después respetas En estas cuestiones tú eres un niño retenas Quiero decirte que me gusta mucho a perder peso Tú eres rebanado, yo soy del cerro ¿Quién es tu persona? ¿Cuál es tu cementerio? Este que entra en tu york, sin amor, sin misterio Directo a las caras le estás como pecosones Si no te entran las balas, te entran los consoladores Tú eres uno más entre tantos bocones Pero no va a ser mi bocón, pita jodas Hacerte un fiel, ese fue tu fracaso Ya no piensas como tú, yo no le doy paso Después no quiero que me fome pa' pedazos Muy bien, ya que tu sacate se baila Si no sabes lo que hiciste Voy pa' divertir Conmigo en el abucate Voy pa' divertir Tú solito te mandaste Voy pa' divertir Porque yo no te veo en nadie Y mucho menos en mí Mi nombre lo dice todo Bla 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 Tú no tienes pa' mí Qué risa me da No ganas la figura ni la personalidad Te falta de alejo, te falta de velocidad Y te crees abajo, papi, tú te crees pesado Y a mí me sirve el tren y el murado acelerado Cuando te voy en ti, caminas pa' los chapeados Porque pa' mí, tú te da un metro y el cerrado Dicen que no queda nadie Con que a todos te lo comiste Pa' lo que quedaste, papi, pa' lo que se piste Cuál es tu historia, no contaste, no se piste Te falta que guarde, pa' que regí pa' escupiste Dicen que tú la quejé el mejor exponente Qué clase de loco, hay que creyente Cuál es tu historia, cuál es tu ambiente Contigo te invito y me fue en ti Si no sabes lo que hiciste Voy pa' divertir Conmigo te la buscate Voy pa' divertir Tú solito te mandaste Voy pa' divertir Porque yo no creo en nadie Y mucho menos en ti ¿De dónde tú saliste? Voy pa' divertir Conmigo te la buscate Voy pa' divertir Tú solito te mataste Voy pa' divertir Porque yo no creo en nadie Y mucho menos en ti ¿De dónde tú saliste? Blancín En la vieja escuela, papi, yo nunca te vi Mira que pregunté ¿Qué voy a ir con ti? Tú no eres en medio, papi, por un infeliz Me ponía la musa, mira, te cogí el conteo Sin tanta muera, sin tanto titúeo Tú me estás parido, tampoco pa' tanqueteo No canté lo menos como después que le pongo el treo Tengo tu remedio, tengo tu solución Cabin y cemento, pero en la construcción Si tú quieres me puedo dar otro cerro Me sento sin sección Esa es mi lección Que tú no sabes lo que hiciste Voy pa' divertir Conmigo te la buscate Voy pa' divertir Tú solito te mataste Voy pa' divertir Porque yo no creo en nadie Y mucho menos en ti Que tú no sabes lo que hiciste Voy pa' divertir Conmigo te la buscate Voy pa' divertir Tú solito te mataste Voy pa' divertir Porque yo no creo en nadie Y mucho menos en ti Oye papi, te voy a decirte que yo no creo en esta marca que es fortaleza ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo tengo que improvisar hoy en esto, así que recoja la cabilla y lleve ese cemento O dice que el insu no sé qué, y que no está para nada pero yo estoy para todo Dime para que tú estás, dime para que tú estás para mí Todas esas palabras de actividad que trabajas cada copino, ¿viste? Yo soy un ejército, tú dices que tú eres un salvaje, tú dices que tú eres un animal Se va corriendo, pero va a la hora de cantar ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Yo sí sé de dónde viste, ¿de dónde tú saliste? ¿Aquí tú te comiste? No te comiste nadie, usted es un mamá de alimento Recuerda eso, diga, voy a dejarlo ahí Voy a dejarte respirar, respira Para que cuando tú te pongas al fácil Yo pones mesúca que es terminal Recuérdame si tú eres de guanado Yo soy del cerro Del cerro Del cerro Yo soy del cerro Yo cantaré Y si no tienes miedo, papi Tú salgo No plame un pueblo Bla, 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 bla Ese eres tú Bla, 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 bla Venga, me estoy ganando la mano Bla, 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 bla ¿Cómo que tal, Luise? Tú eres una rama, esa Fue esa nada más Oiga, me tomo el fuego A mi escuche Estoy tranquilo, pero no estoy creciado Y quiero decirte que Nos cogemos en la calle Nos cogemos en el party Porque yo no creo en tres 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 Y compa La Family Music